Muy bien Muy lento para que se siga Muy lento para que se siga Vamos a dejar una carta que va a ser el as de picas Así, como diría el maestro El as padre El resto no, el resto no vale El resto está para divertirnos Y vamos a dejar tres cartas sobre cada as Así, de esta forma, tres cartas Pero no sobre estas, ¿sobre cuál? Sobre este de aquí Sobre este, te parece bien Y estas tres, bueno, tiene que estar boca abajo Ahí, ta, ta Incluso el último as también va a tener Sus tres cartas Ahí está, ¿sí? Ahí Y ya los ases van a empezar a venir Uno a uno El primero Ya Nada, 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 nada Y se viene el primero Por aquí Ahí está, el as de aquí De diamantes El segundo Vamos allá El segundo es mucho más difícil Mira, el segundo también se tiene que venir Mira Ya Ya está Aquí creo que sí Sí, todo ha salido bien Nada, 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 nada Y se viene aquí Junto a este ¿Sí? Por cierto, este es el mezquito ocho de picas Que siempre está ahí dando por saco Entonces, olvídate del ocho de picas Por cierto, ¿sabe cuál es el as que falta? De corazón El ar de corazón Mira No lo pierdas de vista, ¿eh? Desde aquí Ya Y creo que sí Nada 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 Y de aquí se tiene que venir aquí, ¿eh? Fíjate Coño, el ocho de picas El que siempre da por saco Pues si está el ocho Quiere decir que estas de acaso O deben ser Dos ases Gracias 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 Gracias.